Tenemos la presunción de que comer sano es mucho más caro, porque muchos de los productos vienen desde lejos, las recetas son complicadas y tienen muchas cosas que no conocemos. Pero hay gente que ya empezó a hacer algunos tutoriales, un montón de info y todo, que la tienen súper clara en cómo comer sano, saludable y a un precio accesible. Ella es Samurai de ensaladas, una influencer que me encanta y que tuvimos el placer de charlar un ratito con ella y mirá lo que nos contó. Bienvenida a Sustentar TV, qué placer tenerte con toda esa energía que tenés siempre y con toda esa buena onda para que la gente que por ahí nos mira siempre y que no te conoce pueda aprender sobre esto que vos enseñás también en tus redes sociales como Instagram o YouTube, que es ¿Se puede comer saludable a un precio razonable o tenemos que pagar siempre una locura de plata para comprar esos alimentos más saludables? Amo hablar de esto. Hola Ale, ¿cómo estás? Me encanta que me hagas esta pregunta, me encanta que le podamos sacar la duda a las personas que la tienen. ¿Se recontra puede comer sin que sea una locura la cantidad de plata que gastamos? Siempre hay que ver con qué lo comparamos, porque yo a veces digo bueno, la verdad que si vos venías comiendo arroz blanco todos los días porque no te cocinabas nada más, bueno, sí, vamos a tener que poner unos pesos. Pero no, de ninguna manera es indispensable para tu salud y para una buena nutrición gastar en productos que son caros, productos envasados, productos que se consiguen solo en un lugar que tenés que ir, que está en tal barrio. No, para nada. Si querés. Aunque viene del más allá de algún país extraño que no conocemos ni el nombre, tampoco. En absoluto. Y si ves en Instagram, ¿viste? Esta fruta extraña de Nueva Zelanda es buena. Está bien, capaz es buena. Yo te puedo asegurar que no es indispensable para una buena salud. Claro, porque eso no, es como que siempre estamos buscando esos tips mágicos para una vida perfecta con una sola cosa, no existe. Tal cual, tal cual. La idea para una buena salud integral es una buena alimentación, que ahora vamos a hablar un poco mejor de qué se trata, buen descanso, actividad física regular, y gestión de las emociones, salud mental también, ¿viste? Como a veces uno si se obsesiona con comer perfecto, con entrenar, pero tu cabeza está hecha un lío, y no sé si podemos hablar de un estado saludable. Tenemos que tener en cuenta todas estas variantes. Y, en cuanto a la alimentación, la clave es una dieta variada, donde predominan las plantas. Con plantas no nos referimos a verduras, sino, bueno, verduras, pero también frutas, cereales, legumbres, frutos secos, semillas, que tengas, no estamos hablando ni de hacerte vegano, ni de ninguna, no tiene que ser el 100% de tu alimentación necesariamente, pero un porcentaje importante, que cada plato que vos te sirvas tenga una buena cantidad de plantas, de cualquiera de estas que estuvimos hablando, que tus snacks, tus meriendas, sean plantas, sean frutas, y no productos envasados, llenos de sodio, de azúcar, y de estas cosas que a veces te venden como saludables, y resulta que no lo son. Claro, son estos combos químicos muy mágicos que no son tan... Sí, total. Total, por eso está bueno lo que... Total, por eso está bueno esto que vos decías, como la salud no es un tip, no es una cosa, un dato que ahora sí, que hace la diferencia ese dato por sí solo. Son un montón de cosas, es un proceso, y esto no tiene que ser algo que nos agobie, que nos diga, tipo, ah, yo pensé que con el kiwi ya estaba, y ahora de repente tengo que cuidar un montón de cosas. No es para eso, sino porque hay que tener en cuenta un montón de condiciones que hacen a nuestro bienestar. Claro, y cuanto más variedad busquemos en ese plato o en esas comidas que hacemos, mejor va a ser nuestra salud, ¿no? Re, ni hablar. Sí, de hecho a veces pasa que uno por costumbre quizás dice, bueno, voy a la verdulería y compro tomate y zanahoria. Y siempre yo, bueno, yo como verduras. Está buenísimo, mucho mejor comer tomate y zanahoria que no comer nada. Pero, si ya estás acostumbrado a comer esas verduras, y sabés que tenés el hábito, está bueno pensar en ampliar, en esto que vos decís. Tener los nutrientes del tomate, de la zanahoria, pero también del pepino, de la cebolla, de la remolacha. Pero siempre es de a poco. Yo trabajo mucho comunicando cuestiones relacionadas con los hábitos, con la buena alimentación, y algo que me interesa dejar claro es que no hay que ir de cero a cien. Tenés que considerar de dónde estás partiendo. A lo mejor no se está viendo alguien que todos los días come comida comprada, delivery, todos los días. Y de repente es imposible que esa persona piense en cocinarse todas las comidas con un montón de verduras siempre. Entonces, fíjate, si vos ya tenés el hábito de comer cuatro verduras, incorporá un poquito más. Si no comes ninguna verdura nunca, cortate un tomate. Sí, como de a poco. No, no. No, no, no. No, no.